Bueno mi gente, estamos aquí con el FIAC 500 nuevamente ya para la reparación. En el video anterior vieron que hicimos el diagnóstico y teníamos el filtro tapado. Ok, aquí vamos a soplar el filtro, pero lo vamos a soplar nada más directamente con la manguerita. Y vean, no sale nada, efectivamente no sale nada, totalmente tapado el filtro. Sacamos el condensador, inspeccionamos y bueno, aquí estamos, aquí está mi compañera con el condensador en la mano. ¿Qué pasa? El cliente, yo le envío unos links y para que comprara el repuesto, pues no lo teníamos. Y él lo pidió. Ahorita estamos viendo acá que el condensador es mucho más bajo. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponle la mano así como para que se vea cuánta distancia, no, no, así. Y así, así, imagínate. Ah, entonces vean, aquí está mi compañero midiendo, más o menos para que tengan una idea, miren, cuatro dedos de diferencia de superficie, de altura, como quieran llamarlo así, no lo podemos montar realmente. ¿Por qué? Porque obviamente estamos quitándole, vamos a decirlo así, respiración o ventilación al sistema del aire acondicionado. En fin, yo había hablado con el cliente en el momento en que le hicimos el diagnóstico y la compra, para que hiciera la compra, perdón, yo le investigué los links. Yo tenía el número de parte original del que está ahí y lo busqué en Amazon y yo le envié al señor, él para que comprara, o sea, le envié el link del original y uno genérico, que es esto. En la descripción del producto no salía la medida exacta del condensador, del genérico, no salía la medida exacta. Salió una medida, pero era diferente y era más grande, entonces yo dije, bueno, no sé, de repente es de la caja, en fin. En la foto se veía muy igual, por aquí se lo voy a estar dejando. En la foto del producto sale, en primera portada sale, es el condensador que tenemos nosotros acá en negro, y después en la otra sale el plateado que creo que sí es del tamaño del que nosotros estamos desmontando ahorita, del original. Bueno, en fin, aquí como el problema era el filtro, lo que vamos a tener que hacer, lamentablemente, es lavar el condensador vivo y montarle el filtro que trajo el genérico este, que es igual, si es igual, lamentablemente, le acabo de informar al cliente. Yo estoy esperando su respuesta, pero me imagino que va a decir que obviamente que sí, porque ya esto no se puede devolver, lamentándolo mucho, y ese es el tema de comprar un genérico, porque yo le advertí, le mandé los dos links, y aparte le mandé el link del filtro y lo puse a escoger a él. Yo le dije a él que lo mejor era comprar el condensador original, pero el condensador original no vi, no vi ahorita el precio, pero creo que cuesta como 300 dólares, sé que es bastante, no lo he vuelto a chequear ahorita acá, y este costó como 100, pero esos son los detalles de comprar genérico. En fin, hay dos imágenes también en el producto, es un tema con esto de las compras en línea, pero bueno, por lo menos el filtro no sirve para solventar, entonces esto es como estamos empezando el video, igual aquí vamos a montar y ya debería funcionar el aire acondicionado si montamos el filtro, y ya este video es para mostrarle lo otro que le dije, montarle datos en el escáner, y mostrarle un poco del sistema del aire acondicionado de este vehículo, porque usa dos válvulas de expansión y esos detalles. Así que bueno, nada, yo ahorita cuando lo tengamos ya todo instalado, porque ya ustedes vieron en el primer video cómo se desarma, y dónde va el condensador y el filtro y todo lo demás, continuamos. Bueno gente, continuamos con el FIA 500, que estábamos montando el condensador, bueno ya vieron que el condensador que trajo el cliente vino como vino, en fin. Bien, ya aquí montamos el condensador, lo lavamos y montamos el filtro nada más, y decimos vacío, tiene gas y todo eso. Si quieren ver cómo es el procedimiento de carga de gas, por aquí le voy a dejar una etiqueta con eso. Ahí está apagado el vehículo, porque la realidad es que este vehículo cuando se prende no se siente. Prendelo, listo, es una sola vez. Ahí está encendido, no se siente nada en lo absoluto. ¿Prende el aire? ¿Sabes dónde lo prende? Ah, ahí prendió, vean. No bueno, no mostré las presiones cuando estaba apagado, pero estaban en 100 PSI. Este tiene, ¿cuánto tiene? 450, ¿no? 480. Lo dejamos en 480, 450, por el momento tiene 450, usa 567 gramos de gas, ahí van las presiones. Prendió el fan. Estos vehículos usan su fan eléctrico, sus dos fanes, trae dos en este caso, ven que ahí se mueven los papelitos que lleva ahí, porque pues obviamente prendió el ventilador. Usa radiador también, tiene un radiador, no se ve, pero bueno, ahí está la manguera del radiador y trae sus reservorios para el refrigerante de motor. Y que ese motor necesita ser refrigerado, por eso esto trae un sistema de refrigeración. Necesita ser refrigerado tanto el motor como este módulo que está aquí, que es como el inverter, el transformador de voltaje. Y también necesita ser refrigerado la batería que va debajo del vehículo, por debajo, para los que no lo saben, quizás muchos ya lo saben ya, hoy en día pues muchos, los que trabajamos ya en esta área más o menos sabemos cómo son los componentes que trae un vehículo eléctrico, que la batería normalmente va por debajo, es el piso del vehículo como tal, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ese sistema y para hablar de ese sistema necesitamos saber eso prácticamente lo que le estaba diciendo ahorita, que el sistema de refrigeración enfría este componente que está aquí, que creo que es el inverter o el transformador de voltaje, el motor eléctrico del vehículo, el motor que mueve el vehículo, que está abajo, no se ve, está por debajo. Apagaste el aire, ponlo en la máxima, o sea, dale más velocidad al ventilador para que no se apague tan rápido, al soplador, ponlo en la mitad. Ajá, bueno, me interrumpí porque sí sentí como que se apagó el aire y entonces pues me alerte ahí. Entonces necesita ser refrigerado eso y toda la batería, la batería se calienta. Recuerda que la batería, todas las baterías, cuando digamos entran en funcionamiento, empiezan a dar o empiezan a generar consumo, el aparato que está alimentando las baterías se calienta porque se empieza a generar energía y ese calor debe ser disipado. En este caso, el sistema de refrigeración de este vehículo eléctrico es con líquido refrigerante. Entonces, para lo del aire acondicionado, esta válvula de expansión que está aquí es para refrigerar ese líquido refrigerante, para enfriar todos los componentes que acabo de mencionar. Entonces, ya ustedes saben y si no saben cómo funciona el sistema del aire acondicionado, por aquí les voy a dejar una etiqueta con una lista de reproducción de un curso básico de aire acondicionado para que entiendan. Línea de subenfriamiento. Esa línea de subenfriamiento que ustedes ven ahí viene del condensador, es la que sale del condensador, ella pasa por debajo del carro, sale allá. Allá tiene una IE que se divide para la válvula de expansión del evaporador que enfría el vehículo, la cabina, el aire acondicionado y se divide para esta otra válvula de expansión. Pero ahí en esa IE tenemos la electroválvula que cierra el paso de gas refrigerante hacia la válvula de expansión del evaporador. Cierra el paso de gas hacia la válvula de expansión del evaporador. Lo repito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el aire apagado, esa electroválvula debería de estar cerrada, debería de cerrarse. Cuando prendemos el aire, debería activarse. Yo voy a ver si eso es así. Le voy a poner la mano a ver si siento que ese activo se desactiva. Apaga el aire, Santiago. Sí, ahí sentí como un cló. Prendelo. No he sentido nada. No he sentido nada. Sí, sentí como, es como mínimo. Un cló. Sí, sí se siente como muy mínimo, ¿no? Entonces, en efecto, sí, se abre cuando prendemos el aire. ¿Para qué? Para que circule el refrigerante para adentro del evaporador. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el aire apagado, ya está cerrada y solamente está fluyendo hacia esta válvula que está aquí. Esta válvula, vean, tiene un intercooler ahí, un enfriador que se ve ahí. Y aquí están las dos tuberías. Vean que la tubería tiene retorno. Tiene, está mojadita, vean. ¿Por qué tiene retorno? Porque se está enfriando el líquido refrigerante. Entonces, para que el líquido refrigerante, obviamente, pues haga una temperatura más baja o mantenga una temperatura óptima para las baterías. O sea, bueno, para los componentes que les dije. Aquí vean que entra el mismo líquido refrigerante que viene del radiador. Sale por aquí. Este va para el envase de expansión. Y, en fin, todo un sistema de refrigeración para esos componentes. Entonces, básicamente, para eso es que es esa electroválvula y la válvula de expansión secundaria que va acá arriba. Y, bueno, quiero que vean aquí. Hay tres diagramas que tengo, que es el sistema eléctrico del aire acondicionado de este vehículo. Este sistema de aire acondicionado está compuesto, vamos a decirlo así, por las dos corrientes, o sea, por dos voltajes, el voltaje normal 12 volts de batería de este tipo y los 300 volts que genera el convertidor de corriente. Digo 300 volts porque aquí lo dice el manual. Y esto lo tengo aquí para ver si les puedo dar por lo menos una pequeña introducción de cómo es el sistema eléctrico en este tipo de vehículos. Ahora, vámonos a ir a la cabina para ver frío. Aquí, todo el rato que tengo hablando, ha mantenido esas presiones, 35, 150. Voy a ir a la cabina para ver el frío y para ver qué datos nos da el escáner acerca de este tipo, acerca de este vehículo como tal. Bueno, ya aquí en la cabina, vean, tengo ocho, va bajando, está haciendo un ciclo, no sé dónde es que vuelve a prender. En fin, está enfriando bien. Lo tenemos a la mitad de la ventilación, recirculación cerrada, soplando hacia el frente. Vamos a ver en el escáner y creo que lo tengo conectado. Sí, sí, está enfriando. Se siente un frío muy fuerte, la realidad, porque este vehículo es pequeñito. Se concentra el frío. Voy a poner a la primera. Entonces, vean, tenemos códigos en el BCM, que es el módulo de la carrocería, y en el ABS. Él tiene unas luces prendidas ahí, como pueden ver. Vean, eso yo no me voy a enfocar en eso. Tenemos el módulo del HVAC y varios módulos. Lo demás no tienen código. Entonces, bueno, en fin, yo creo que este vehículo tiene más módulos, pero el escáner nada más me da estos datos de estos módulos, porque, bueno, no sé cómo es ya el procedimiento para ver otros datos a nivel de motor, con los voltajes y todo eso, pero por lo menos aquí tengo el HVAC, que es donde le voy a mostrar los datos que nos puede dar este vehículo. Voy a seleccionar algunos datos y continuamos. Bueno, como pueden ver, aquí tiene muchísimos datos, pero no los voy a seleccionar todos. Voy a seleccionar como que los más, los que yo vea más funcionales a la hora de un diagnóstico. Bueno, gente, vean, tengo aquí seleccionado algunos parámetros. Este parámetro, actuador de recirculación, se mueve a frío o se mueve a recirculación. Me imagino yo que es para formar acá la recirculación. Le voy a dar y mover a fresh, o sea, que se abrió la recirculación. Y le doy otra vez y debe decir mover a recirculación, ¿ok? Para comprobar que se está moviendo el actuador, ¿ok? Así como este, también tenía el actuador hacia los pies y todo eso. Simplemente que selecciones todo, pero hay más parámetros. Ya ustedes, si quieren leerlo y tienen un vehículo como este, lo pueden leer con un escáner. Este dato es en vivo. Este parámetro te da, es directamente del actuador, perdón. Y este es directamente del botón. Digamos, aquí dice botón más y botón menos, ¿verdad? Del ventilador. Entonces, si yo aprieto aquí, vamos a ver. Vean que dice presionado aquí, vean, porque lo estoy subiendo. ¿Dónde está el botón de subir? ¿Dónde está? Aquí. Botón de subir, vean. Vean, presionado, lo presiono y suelto. Presionado, ¿ok? Bajo, le doy ahí, lo dejo pisado. Vean que si lo dejo pisado, dice presionado, este. Vean, ¿ok? Aquí estamos comprobando que esté funcionando el botón. Y que el HVAC está leyendo esa función, esa reacción, esa apretada que le estamos dando al botón. Y así como eso, también está el parámetro del botón de este, de este, de este y todo eso. Nada más para, a modo de que sepan. Entonces, sensor de temperatura. Sensor de temperatura de la cabina, que normalmente va por aquí. No sé dónde está en este vehículo, tendría que buscar en el manual. ¿Dónde está? O no sé si será ese, o no sé qué será esto. Esto parece como una bocina, no lo sé. En fin, dice que estamos a 25 grados. Sensor de temperatura del conductor de suelo. Creo que es el que echa aire hacia los pies. Marca 19 grados prácticamente, porque está soplando hacia el frente. Si lo movemos hacia los pies, debería quizás cambiar la temperatura, bajar. Vean, baja, porque le está pasando aire a través del sensor en los conductos que van hacia los pies. No lo he visto, pero obviamente sé que es así. Vean, ponemos nuevamente suelto. Nuevamente hacia el frente. Temperatura en el evaporador, 8 grados. Tenemos aquí en la rejilla, ahorita se movió porque le había quitado ventilación de acá. Estaba en 9 con algo, casi los 8. Vean que el evaporador, como volvió a mover acá, bajó también rápido. 5 grados, 9 grados. En fin, está acorde a lo que debe perder el aire a través del conducto. La temperatura de habitáculo seleccionada es 16. Normalmente hay carros que te marcan aquí la temperatura que tú seleccionas, pero este dice el low porque está en lo más bajo. Pero ya aquí el escáner nos está diciendo que la más baja es 16. Si yo le doy para arriba, vean, dice que está en 16. Presiono 16.5, 16.5, 17, 17. En fin, cerramos. Algo interesante que yo creo que voy a tener que hacer para otro video es el sistema de calefacción de este vehículo. No lo voy a hacer en este porque no quiero alargar tanto el video. Ok, entonces aquí tenemos los voltajes. Esto que dice que va a bajar, como le venía diciendo, voltaje de la batería. Este es el voltaje que dice voltaje de la batería desde la eco. En verdad que no sé interpretar este voltaje. No sé si es que este es el voltaje que ella lee también del BCM, la realidad. Y por, pues, obviamente por CAN, porque esto tiene, el módulo del HVAC se comunica, tiene CANBUS. Ok, aquí en el diagrama está, aquí, donde está la comunicación, por aquí debería estar, aquí está, vean. Entonces está en la red, el módulo del HVAC está en la red CANBUS y comparte comunicación con el módulo BCM, que en este caso es como el principal acá, en lo que sería el vehículo a nivel de la carrocería. Y este voltaje de motor soplador reacción, vean, aquí yo tengo lo que sería el blower, el blower, este es el blower, blower, ok. Este es el motor soplador, ground y power return, o sea, como que el voltaje de retorno, dice, ¿no? Este es el módulo, la resistencia que ahorita, ahorita se los voy a mostrar allá abajo. Y aquí hablaremos un poco de cómo funciona, ¿no? Esa resistencia tiene tres conectores, ahorita se los voy a mostrar, que son estos tres, C1, C2 y C3. En un conector le manda corriente directamente al blower, o sea, le manda alimentación directamente al blower. Y tenemos otro que dice blower MTR, supli y ground, o sea, masa. Y este blower MTR viene del relé del blower, usa un relé para alimentar acá la resistencia. Y este blower MTR, supli y MTR, CTR, que es como control, son los que vienen del HVAC, les voy a mostrar acá, esos dos cables van para acá, que serían el 6 y el 2. ¿No van a entrar? Ajá, el 6, que es este, vean, llega aquí, blower MTR supli en el HVAC, en el módulo del HVAC del aire acondicionado. Y el otro es el 2, que está aquí, pero aquí en el módulo es el 1, blower MTR control, ¿ok? Entonces, básicamente, este conector es la EQ del aire acondicionado, supliéndole voltaje y control, o sea, como masa, a el módulo. Estos dos es la alimentación del módulo como tal, masa directa de carrocería y el relé del blower, ¿ok? Y este es la alimentación para el blower. Este, más que todo, es como una comunicación. Estos dos cables es como una comunicación, y es la interpretación del HVAC con el módulo de la resistencia. Aquí es donde ella interpreta qué velocidad seleccionamos como tal, y también ella interpreta el consumo de este blower, ¿ok? Entonces, les explico por qué dice voltaje de motor, soplador, reacción, y está en casi 11 volts, y eso es que lo tenemos en la bajita. Cualquiera pensaría, oye, debería estar más bien con bajo voltaje, porque se supone que cuando tenemos seleccionada la velocidad baja en el blower, se supone que no está llegando los 14 voltios completos, sino que debería estar llegando unos 4 volts para que el soplador sople suave, y a medida que vamos aumentando, va aumentando el voltaje y va aumentando la velocidad del blower. Obviamente es así, pero, 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 ¿qué pasa aquí? Él está monitoreando la reacción más bien de la masa que se entrega, del control, de lo que es el control, masa, control, al blower. Entonces, vean, cuando tenemos en la baja velocidad, hay muy baja masa, o sea, recuerden que esto no es una masa fija, este es como un ancho de pulso, y es como una tierra o una masa muy baja, y entonces, obviamente, como la masa es débil, vamos a decirlo así, interpreta o reacciona más voltaje, espero me entiendan, o sea, como aquí no hay tanta masa, aquí, perdón, la señal de tierra ahorita es muy baja, y obviamente, el voltaje se hace, digamos, como más fuerte, ¿no? Entonces, eso hace que, o sea, vamos a decirlo así, el 12 voltios fluya más, fluya más, digamos, en el motor, porque hay bajo pulso, y entonces, retorna más voltaje. Si le ponemos más masa, dándole velocidad acá, obviamente, al darle velocidad acá, va a haber más pulso, más masa, y obviamente, el retorno de voltaje va a ser menos. Me explico, si le doy aquí, voy a subir la velocidad, voy a subir una sola velocidad, vamos a poner en gráfico, aquí está el gráfico, no reaccionó, le doy otra, ahí empezó a caer, vean, ¿por qué cae? Porque le estamos dando más masa, mientras más masa aquí, retorna menos voltaje, entonces, como está retornando menos voltaje, por eso es que aquí dice Power Return, entonces, este blower, ahorita está, este módulo del blower, ahorita está interpretando ese voltaje de retorno, entonces, va a retornar menos voltaje, menos voltaje, perdón, porque le estamos inyectando más masa, le damos más, vamos a decirlo así, más masa, vean, aprieto, va cayendo, aprieto, va cayendo el voltaje, vean, 7, le doy, cae, y si lo pongo a la máxima, queda en un bol, ¿ok? Porque pusimos toda la masa, y entonces, el blower ya interpreta que está full masa, y lo que retorna es poquito voltaje ya, y eso lo interpreta el módulo resistivo, y nos da esta información al HVAC, a través de estos dos cablecitos que están acá. Bajamos, vuelve a subir el voltaje, espero me entienda, el blower tiene dos cables, siempre va a haber 14 voltios en uno, y acá la masa va a ser débil, entonces, los 14 voltios que salen, vamos a decirlo así, este es el 14 voltios, masa, por aquí viene, digamos, entrando el voltaje, y la masa, aquí la masa viene débil, ¿ok? Entonces, el voltaje que va entrando por aquí, sale por esta masa débil, y obviamente, sale, como dice aquí, está interpretando 11 voltios, ¿no? O sea, el módulo está viendo que, como hay bastante voltaje, obviamente, está en la baja velocidad, y bueno, como ya lo expliqué, mientras más le damos acá, el cae, porque está retornando menos voltaje, porque se hace, esta masa, se hace más fuerte. Bueno gente, hasta aquí llegó el punto de que grabé con el vehículo en el taller, ya no está el vehículo, lo estamos trabajando ahí, ya no está, porque lo entregamos. Duré dos días aquí con el vehículo, traté de alargar la cosa para grabar, y quitarle un poco de tiempo al cliente, ¿no? Pero bueno, en fin, quiero aprovechar estos 3 minutos, a ver si no me paso, porque faltan 3 minutos exactamente, para llegar a 20 minutos, que sea este vídeo y no sea tan largo, para hablar algunas cositas. Bueno, en resumen, lo primero, ya vieron que el diagnóstico fue certero, mi compa desarmó, hicimos el diagnóstico, tenía el filtro tapado, quise cambiar el condensador, ¿por qué quise cambiar el condensador? Porque es un vehículo bastante delicado, ya tiene ciertos años, y yo prefería cambiar el condensador, pero bueno, no se pudo. ¿Por qué? El costo de este compresor, que le voy a dejar en imagen original, sale en 6 mil o más de 6 mil dólares, entonces hay que tener mucho ojito con eso. Y bueno, ya que vamos a empezar a hablar de lo que quizás me falta, vamos a hablar del compresor. Compresor, que por aquí le voy a estar dejando una imagen, el mismo compresor, ese compresor es esmético, tipo scroll, según estaba leyendo en el manual del fabricante, dice que tiene 3,36 centímetros cúbicos por revolución del motor, que son variables. Tendría que meterme un poco más profundo en eso, ¿ok? Pero este compresor tiene un módulo electrónico pegado, que es el módulo que controla el compresor mediante CAN-BUS, para estar con la topología de REC de todo el vehículo, o sea, se comunica con el HVAC o el BCM, ¿entiendes? Para saber cuándo tiene que prender, cuándo tiene que descansar, cuándo tiene que prender, cuándo tenemos el aire apagado, cuándo tiene que prender solo él, para refrescar la batería porque llega a alguna temperatura, en fin. Dos conectores tiene ese módulo, uno de dos cables, los cables naranja típicos, que usan los vehículos eléctricos para, son los cables de alto voltaje, que alimentan el compresor para que entre en funcionamiento, que son 300 volts. El otro conector, que es de 8 cables, lo estoy viendo aquí, es donde se maneja el CAN-BUS, que son 4 cables para el CAN, y ese otro conector maneja son 12 volts normalitos, como un vehículo a combustión interna, que maneja masa, voltaje de batería y voltaje de emisión. Quiero aclarar un punto, en los vehículos eléctricos, la alta tensión es para el motor que mueve el vehículo, o sea, para su electromovilidad, y en este caso, el aire acondicionado, la calefacción, funciona con alto voltaje, y bueno, hasta el momento fue lo que vi, ¿no? Pero lo que son, digamos, alarmas, limpia parabrisas, motores que suben y bajan los vidrios, todo lo que es el body del vehículo es con su batería normal de 12 volts, ¿ok? La mantiene cargada también, el mismo inverter, creo, si no me equivoco, hace la función como que fuera también alternador de 12 volts. De igual manera, no estoy tan empapado, pero pronto lo vamos a estar. Mis seguidores, la gente que me sigue en Instagram quizás sí van a saber por qué, pronto vamos a nutrirnos de lo que son los vehículos eléctricos e híbridos. No muy pronto, espero, no voy a dar mucha información, pero los que estén por ahí en Instagram van a estar al tanto el por qué les digo esto. Y bueno, hablando del compresor, gente, al igual que los vehículos a combustión interna como este, al prender el aire acondicionado tenemos un poco más de consumo en combustible, en gasolina o en diésel, según sea el caso, cuando entra en trabajo el compresor, ¿verdad? Porque se genera carga adicional, los inyectores tienden a pesar más gasolina para compensar esa carga que genera el compresor. En los vehículos eléctricos también pasa algo similar. ¿Qué pasa? Al compresor ser de alto voltaje, va a tener un consumo eléctrico más el vehículo eléctrico cuando entre en función el aire acondicionado. Entonces nos va a restar autonomía. Al igual la calefacción, por lo menos en este vehículo eléctrico, el FIAC 500i, la calefacción funciona también con alto voltaje. Trae una resistencia que se calienta, una placa que se calienta, que va dentro del HVAC, dentro de la ventilación, para que se caliente bastante. Se calienta con alto voltaje como que fuera una plancha. Y eso es lo que hace la función de la calefacción. Entonces, al utilizar la calefacción, también nos resta un poco menos de autonomía. Entonces, punto que quería por lo menos dejar en claro, todo lo demás, por lo menos en el aire acondicionado, funciona con los 12 volts normales de la batería. Los fanes delanteros que refrigeran, también funcionan con sus 12 volts normales, de corriente directa. La alta tensión también es corriente directa. Aquí lo dice en el manual. Y bueno muchachos, esperemos que llegue algún otro vehículo eléctrico, quizás para grabarle más cosas. Ya que, como les dije, duré con el vehículo dos días aquí, tratando de dar tiempo para grabar, hacer tomas, tomar fotos para hacer este video. Y también el video acerca de la calefacción, te lo voy a dejar un video solo para la calefacción, porque es algo bastante interesante. Y bueno, si llega algún otro vehículo, que lo dificulte, porque aquí hay muy pocos vehículos eléctricos. Pero bueno, esperemos que sí llegue algún otro, a ver qué tal. Pero mientras llega, espero que se hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Y no olviden suscribirse para tener más contenido de aire acondicionado. Y que todos sigamos aprendiendo un poco cada día. Yo soy Winston y esto es Piston Priest. ¡Gracias! ¡Gracias!